El tema del juicio por la muerte de Débora Pérez Golpin y vamos a comenzar con información de Último Momento. Startup. Último Momento, están desarrollándose los alegatos finales. Se va a conocer la sentencia la semana que viene. Y atención con esto, lo voy a leer para no cometer ningún error. Están pidiendo para Martín Gano, que era el director médico en ese momento de la Trinidad de Palermo, tres años por encubrimiento y diez años de inhabilitación de su cargo como médico. Es decir, que no puede ejercer como médico durante diez años y tres años por encubrimiento. Y también para la instrumentadora. No pidieron el máximo de la instrumentadora, pero también pidieron tres años por, en este caso, falso testimonio. Falso testimonio. Sí, después te vamos a explicar. Es una causa realmente compleja. Muy compleja. Es desoladora la muerte de Débora. Inclusive, recién lo veamos en el corte, ni siquiera tenía turno ese día para ir. Tenía un turno posterior. Yo no sabía ese dato. La llamaron y le dijeron, che, se adelantó, se liberó un turno. Fue antes. ¿La podés creer? Es tremendo. Eso es tremendo. Es terrible. Eso es tremendo. Tenemos toda la información respecto a lo que fue el caso. Tenemos data de Matías y de Lili que han seguido el caso exhaustivamente. Bien, vamos con la cobertura entonces exclusiva de la tarde. De juicio por la muerte de Débora Pérez Bolting. Ahí lo vemos. Dale. Hoy se puede hacer justicia, se empieza a hacer las cosas. Es lo que esperamos, es lo que esperamos. Después de escuchar los alegatos y ver lo que escuchemos allí, o escuchar y analizar, te lo decimos. ¿Hay muchos culpables? Después te lo hablamos. ¿Cómo es este día? ¿Cómo lo vivís? Sabiendo que los familiares están realmente quebrados por esta situación. Sí, es reeditar todo el tiempo una situación que ya lleva 5 años. A esto nos llevó la clínica, precisamente hace 5 años que pasó lo de Débora y hoy estamos todavía con un segundo juicio oral por donde seguimos hablando de lo mismo. Sergio, ¿cómo vivís este momento sabiendo que empieza a hacerse justicia? Mirá, la verdad es que lo vivimos con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad, porque, bueno, hasta de momento no sentimos realmente que haya habido justicia. El asesino de Débora está libre, no estuvo ni un solo día preso. Doctor Michanchu, usted es el abogado de una de las personas que está hoy acusada. ¿Y por qué usted considera que es inocente? Estamos hablando del director de la clínica. El exdirector de la clínica. Bueno, ¿por qué considero que es inocente? Porque la prueba que se produjo durante el juicio así lo acredita. La justicia realmente, acá en la Argentina, sabe que no funciona. El doctor Martín Gano, que era el director médico de la clínica, es quien encubrió precisamente las circunstancias, llevaron a que el tribunal absuelva a esa otra médica. Bueno, toda la maniobra de encubrimiento de esa médica y del que sí fue condenado, que no pudo encubrirlo, quedó al descubierto. Las conductas que se le reprochaban al exdirector, en nada se relacionan con el estudio, ni con las consecuencias del estudio, ni con la investigación. ¿Y por qué murió Pérez Volpín entonces? ¿Quién tuvo la responsabilidad? Bueno, yo no soy abogado en la otra causa. En esa causa hay una sentencia de primera instancia que fue confirmada por Casación y hoy está en la corte. Solange, te veo a vos y sentís que todavía tu hermana no descansa en paz. No. Perdón, perdón, te golpeaste. Martingano, ¿no ocultó pruebas? De ninguna manera. ¿No modificó también, en cierto modo, la escena, el tramiterío que existía dentro de esa clínica? De ninguna manera. Con tiempo me gustaría mostrarte todas las pruebas que se produjeron en el juicio y quedó claro que no. Lo que nos queda a nosotros en el corazón, más allá de los resultados que tengamos hoy, es esto, es pasar por la calle y que venga el repartidor de pizza y te diga, Débora... Perdón. ¿La extrañás? La extrañamos todos y la gente. Yo me vine en tren desde Junín para estar acá y el guardia del tren, la gente, todos los que habían los carteles se acercaban. El delito que hoy perseguimos que es el encubrimiento del director médico de la clínica, tiene que ver con todo lo que él hizo inmediatamente después de la muerte de Débora, para que precisamente la prueba que había en el expediente, sea el endoscopio que se utilizó, o sea, listados que se imprimían en el quirófano que permitían acreditar fehacientemente que a la paciente no la estaban monitoreando y no la estaban cuidando, toda esa prueba se la quedó, la sustrajo, la cambió. Nunca pidieron disculpas, nunca. Y, o sea, todos cometen errores, puede pasar, pero unión no disculpa, ocultaron todo. Yo no puedo comentarte a vos si Roberto Martingano llamó a la familia o no a la familia. Lo que te puedo decir es que desde el primer momento Roberto Martingano habló con los familiares y es más, fue él quien propuso que se haga la autopsia. Mirá. ¿A tu hermana considerás que la olvidaron o no todavía la gente apoya esta...? Para nada. Nunca. ¿Qué le dirías a tu hermana si te pudiera escuchar? Que la amamos. ¿Se va a hacer justicia? Seguro.